Parecía increíble como pudo pasarnos, la noticia terrible nos dejó destrozados. Ahora ya más tranquilos por mirarte a los ojos, descubrimos los hilos que nos mueven a todos. En tus ojos lo veo, descubro los hilos que nos mueven a todos. Combatimos rechazos, aguantamos despiertos, estrechamos los lazos con los brazos abiertos. Te diré un secreto, porque quiero cuidarte, para mí no es un reto, es mi forma de amarte. En tus ojos lo veo, descubro los hilos que nos mueven a todos. Más allá de la sangre hay un vínculo grande, por ser una persona que he querido ayudarte. En tus ojos lo veo, cada día que pasa, es cierto lo que yo creo, la solidaridad dentro en casa. En tus ojos lo veo, descubro los hilos que nos mueven a todos. En tus ojos lo veo, descubro los hilos que nos mueven a todos. En tus ojos lo veo, descubro los hilos que nos mueven a todos.